Bueno, mucho no, a lo mejor 10 euros, 10 euros al día, 10 euros al día, claro, no, sí, o sea, el juego de la mañana hay que arreglarme todo eso y que entre lo que se lleva el camión de gaso y todo eso, casi para nada, medio recogido. ¿Cuánto tiempo llevo allí? Pues llevo, yo llevo 3 años. ¿Dónde está la patria? No tendrá ni subsidio, ni ninguna nada, no. ¿Qué va? Por eso estoy aquí, por eso estoy haciendo esto, si tuviera suicidio o lo que sea, pues haría otra cosa, no me voy a estar aquí matando por una miseria, ¿no? ¿Y qué hago me tengo en las manos? ¿Todo es trozo?